Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, los apóstoles fueron conducidos a comparecer ante el Sanedrín y el sumo sacerdote los interrogó diciendo, ¿no os habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? En cambio, ¿habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre? Pedro y los apóstoles replicaron, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo del madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que lo obedecen. Ellos, al oír esto, se consumían de rabia y trataban de matarlos. Palabra de Dios. El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a él. El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todos los libra el Señor. El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. Soy el Padre Cifranco. Vamos a disponer a escuchar esa santa palabra que nos invita a tener esa docilidad, ese regalo espiritual. Saber escuchar las palabras de Dios. Tener esos dones del Espíritu Santo. Estaduría. Salir interpretar nuestros tiempos para que juntos veamos la gloria. El Señor esté con usted. Vecto del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es de la tierra y habla de la tierra. El que viene en el cielo da testimonio a lo que ha visto y oído y su testimonio nadie lo acepta. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que resiste al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu San. Para poder comprender esta santa palabra. De entender esos misterios del amor de Dios. De disponer el corazón con sencillez, con humildad. Descubrir esos propósitos de Dios que nos dan vida para que podamos ser bendición unos a otros y juntos ver la gloria. Espíritu de Dios, ven sobre nosotros en esta vida. Que nos haces comprender esos misterios de amor. En Jesús, el salvador del mundo. Que importante es comprender sus palabras que nos dan vida. Que sepamos llevar esa vida espiritual. de ser iglesia. De caminar juntos. Y a través de las palabras del Maestro. Que da vida. Bendición. Que transforma el corazón de la María. Acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María. Con todos los santos y ángeles de Dios. Mis queridos hermanos y hermanas, veremos a través de este texto. Las palabras del mismo Señor Jesús. El que es la palabra. Que es la vida. Nos dirá en el verso 31. El que viene de arriba, está por encima de todos. El que es de la tierra, es de la tierra. Y habla de la tierra. El que viene del cielo, da testimonio de lo que ha visto y oído. Y su testimonio, nadie lo hace. Nos podemos preguntar que no comprendemos las palabras del Señor Jesús. Si sus palabras son espíritu. Nos invitan a ser de nuevo. Porque sabemos que el regalo de la fe es una decisión. No es una imposición. Nos enseña a que realmente vamos a entender las palabras del Señor Jesús. que nos vienen a dar vida. A descubrir ese propósito. ¿Por qué estamos aquí? Y a través del talento que Dios nos da a la luz del Espíritu Santo. Sepamos ser buenos administradores de la gracia de Dios. Pero algunos que se llaman ser ateos ¿Sienten que las palabras del Señor Jesús son una amenaza? ¿O son un invento? Pero no es así. Nosotros damos testimonio a la luz. Hemos visto los regalos de Dios en nuestras vidas. Qué bonito que sería usted que escribiera en los comentarios. Qué milagro el Señor ha hecho. O que día una persona me decía Padre yo pensaba que eso de que cuando oraban las personas caían hacía un show. Pero no es así. Hasta que yo experimenté un encuentro con el Señor. Y esa persona cayó en descanso en el Espíritu. El Señor la tomó la abrazó y esa persona cayó en ese gran regalo de Dios. y se dio cuenta que era verdad. Que el Señor tocó su corazón. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios. Porque nos da el Espíritu con medida. Es el Espíritu de Dios que nos da ese misterio de amor. Y es que las palabras del Señor Jesús dan autenticidad. Porque es la misma palabra que se ha hecho carne. Que se ha hecho bendición para nosotros. Y mire la afirmación que hace el Señor Jesús. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en su mano. Lo importante es creer para salvarnos. Pero el que no cree corre el riesgo de la perdición. De una vida sin sentido llena de vicios. hasta algunos sienten el deseo de la muerte. Hasta el punto de quererse quitar la vida. Reprenamos todo ese espíritu de muerte. La vida viene de Dios. Y por eso el que se resiste al Hijo no verá la vida. Sino que la ira de Dios permanece sobre él. Y no porque Dios quiera castigar el ser humano. Es el mismo ser humano que se castiga por su esclavitud. Porque no comprende el amor de Dios. Y por eso los riesgos que pueden correr los seres humanos cuando está Dios es que tenemos un enemigo que nos persigue. Que ha sentido en vida de usted y de mí. Porque Dios tiene un amor especial por nosotros. pero la fe es ser iglesia no es una imposición es una decisión de amor para que así nosotros podamos ser bendición para nuestra ser humano. Vamos a irnos a grabar la oración con esa gran alegría descubrir esos misterios del amor de Dios de ser iglesia de ser iglesia de orar unos por otros de no ser la verdad que nos hace libres encontrar ese propósito de Dios que podamos ser bendición unos a otros. En el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo para el cielo te damos gracias porque has enviado a tu Hijo Jesús para salvarnos. Que a la luz del Espíritu Santo podamos comprender ese sentido de la vida porque nuestra vida es Cristo. El descubrir ese llamado esa vocación santa somos responsables de la vida de ser bendición unos a otros. Qué importante es el amor de Dios que nos lleva a ver lo hermoso los regalos que Dios nos da. Pero también nos invita a corregir desde el amor a nuestro hermano si está en el error como también nosotros debemos aceptar la corrección que bonito es edificarnos unos a otros de animarnos de alegrarnos por la obra que el Señor está haciendo en ti como la hace en mí y esto es para la gloria de Dios que bonito es la oración que nos une como hermanos el regalo de la Eucaristía pan de vida que nos lleva a esa experiencia de el cuerpo y la sangre del Señor Cristo que quiere habitar en nuestro corazón es creer en el Hijo de Dios de vivir la verdad que nos hace libres si tienes momentos difíciles de crisis de fe pide la luz del Espíritu Santo y el Espíritu Santo que vive nuestra ayuda con los señores inefables descubriremos ese misterio de amor que nos llevan a la verdad son de nuestra fe y ver grandes bendiciones en el Hijo de Dios porque el que cree en Él tendrá vida el Señor esté con usted y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo deseando a su viste que les acompañe siempre amén estas palabras del Señor Jesús nos exhorta para que realmente nuestro corazón esté en Dios que nada nos pueda apartar del amor de Cristo ni el hambre ni la desnudez ni los problemas lo importante es que si nosotros tenemos fe sepamos esperar en el callos en el tiempo la bendición de Dios en esas obras grandes y maravillosas que transforman el corazón del hombre el Señor ha resucitado aleluya aleluya que desnudez que desnudez todos que desnudez ¡Gracias!